Muy buenos días, me da mucho gusto estar con ustedes, medios de comunicación que cubren aquí el territorio, la demarcación, la circunscripción de Apatzingán y lugares aledaños. Hoy es un día muy importante para nosotros porque vamos a dar a conocer lo que aprobamos en Cabildo, en sesión de Cabildo, respecto de que trabajemos con el buen fin en materia de impuesto predial y agua potable. Yo quiero que hagan uso de la voz quienes están aquí conmigo esta mañana, que es el secretario del ayuntamiento, Sabino Campos, el director del agua potable, Homero Gómez, el secretario de finanzas, que es aquí el contador, José Abarca, y don Roberto Velasco, que es el encargado, el responsable del impuesto predial. Estas acciones que hoy vamos a anunciar de descuentos en multas y recargos son con el propósito fundamental de que estemos al corriente en estos dos rumos que son importantes para que tengamos una buena convivencia y sobre todo el tener acceso a los satisfactores que provee el gobierno municipal y que provee también el agua potable para mejorar también los servicios en ambas vertientes, lo que es el gobierno municipal y lo que es el CAPAMA, lo que es agua potable. Y vamos a aprovechar el buen fin como ha sido tradicional para efecto de que los usuarios del agua potable o los habitantes que tienen propiedades y que pagan impuesto predial lo puedan hacer sin multas y recargos por un periodo establecido de tiempo, que ahora nos van a comentar aquí los compañeros. Quiero cederle el uso de la voz aquí al contador José Abarca y después a don Roberto Velasco de manera breve para que nos informen del impuesto predial, cuál es la situación que va a privar del 14 al 30, del 14 al 30 de noviembre. ¿Sí?